Foco, Foco Foco, Foco Foco, Foco Foco, Foco Jomenos mesas en la clave Foco, Foco 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 ¡Ajum! 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 ¡Para de ron! ¡De ga de ron! ¡Tos en te ron! ¡Mas, cada ron! ¡Este es mi cátharo! ¡Que xa se ron! ¡Ajum! ¡Ajum! ¡Eme un tipo de! ¡Evnúrgis, me los que hay que irnos! ¡Tolmamos, páncato, típodas! ¡Ajum! ¡Eme un tipo de! ¡Sty me si y liga! ¡M'a resoen éta muatra sas! ¡M'a resoen éta aspeía! ¡Se padea svitóriá! ¡Tomíxos mo, kalliérgisza! ¡La prudomofsorikí, fučismény y cestrati látos! ¡Stiis téti ni se pico rígis y faderas! ¡Sti a galo, zikoló! ¡Akrobatas, Schoberg y paliá! ¡Sigas, fokyrii, zengarrii! ¡Si flicádez, hafkez, hafkez, aplos! ¡Sipster! 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 Hipster 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 Hay mali Sa perucini Se una zoo Y ya no puedo